La explosión de gases y cenizas en el volcán Concepción ocurrida la tarde de este jueves no representa ningún peligro de acuerdo al reporte del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, confirmó que la explosión de gases y cenizas en el volcán Concepción, registrada a las 2 y 20 de la tarde de este jueves, alcanzó una altura de aproximadamente 2 kilómetros desde el borde del cráter, caracterizándose la magnitud de baja a media intensidad, lo que para el geólogo y geofísico Eduardo Mayorga, no existen indicios de que se registre una mayor actividad y ponga en peligro la vida de los lugareños. Por ahora no tenemos elementos técnicos para decir la isla está en riesgo, hay que tomar la decisión de evacuación, no tenemos esos elementos, no tenemos indicios ni sísmicos, ni de temperatura, ni de nada que nos haga indicar que va a haber algo más violente. El experto señala que cuando un volcán se manifiesta deja una escena de gases tóxicos en el ambiente, como el dióxido de azufre, monóxido de carbono, nitrógeno, flúor, cloro, boro y arsénico. Estos una vez reaccionan con la luz solar y la humedad y forman ácidos tóxicos que incluso en bajas concentraciones son nocivos para el medio ambiente y la salud de las personas, que pueden provocar daños en la vista, la piel y el sistema respiratorio. La ceniza si uno la toca parece un talco, es algo muy fino, sin embargo si uno la mire en el microscopio lo que va a ver uno son láminas, astillas de vidrio, eso es la ceniza, son láminas, astillas de vidrio y si caen dentro del ojo van a causar mucho ardor, mucha picazón y uno por reflejo automata va a rascarse el ojo y se puede rayar la córnea y entonces ahí se va a tener un daño permanente en su calidad de visión. Entonces lo que hay que hacer es soportar el ardor, buscar agua y echarse abundante agua para que los fragmentos de ceniza o dicho de otra manera los fragmentos de vidrio sean transportados por el agua y salgan del glóbulo ocular. Tienen que usar gorras, tienen que usar mascarilla o pañuelos, no importa, lo que sea para taparse la boca, tienen que estar húmedos para que puedan retener la mayor cantidad de ceniza y usar anteojos y gorras. Tapar los alimentos, tapar el agua potable, evitar que los niños salgan a la calle, no salir innecesariamente a la calle, no transitar sobre aquellos segmentos de la carretera que pasan por depresiones, por donde bajan las corrientes de agua porque pueden bajar las ares. Un lahar no es más que un flujo de escombro que baja del volcán pero bajo condiciones de actividad volcánica. Pese que se han registrado temblores que se asocian a la explosión, el flujo de gasificación volvió a sus parámetros normales, señalé Leineter en su comunicado, agregando que existe la posibilidad de que a lo largo de las horas o días puedan ocurrir pequeñas explosiones de gases y cenizas de características normales a la actual o similares, por lo que mantiene vigilancia. Lo que vimos ayer fue una explosión que es parte de una actividad deructiva, solamente que es algo más puntual, pero si nos vamos a una línea de tiempo podemos tener una actividad deructiva compuesta por explosiones como la que ocurrió en el volcán Cerro Negro, donde hubo, se presentó esa actividad cada cinco minutos y cada tres minutos durante cuatro meses y posteriormente cesó la actividad eructiva de tipo explosiva y en el mes de diciembre se reanudó y pasó de explosiva a explosiva, haciendo una erupción donde ya hubo emanación de lava. El Concepción es uno de los seis volcanes activos del país y el segundo más grande. Tiene una altura de 1.610 metros sobre el nivel del mar y en sus faldas se ubican los municipios de Moyo Galpa y Altagracia. Para Acción 10, que venga...